Es lo que muchos quieren aquí en la Unión Americana, pero lamentablemente ese regalo de la Madre Naturaleza no es para todos nosotros. Lo que sí les puedo contar que un sistema de baja presión depositó lluvia y nieve en las calles de San Diego, en California, por segundo día consecutivo. Los trabajadores de los equipos de emergencia se mantienen en alerta por el azote de la tormenta y se espera que las condiciones mejoren en las próximas horas. Y tal vez así mismo sea lo que los expertos están esperando, porque aún todavía tenemos aviso y alertas. Lo que sí notamos que las lluvias ya se han desplazado más bien sobre Phoenix, Arizona. A porciones de Nuevo México se espera nieve, especialmente sobre las montañas. Así que bueno, las máximas hoy en el rango de los 30 grados, un poco más cálido hacia el sur en los 70, mientras Miami con 80. Tenemos 47 grados de la Gran Manzana, nada mal, condiciones muy estables. Lo que sí, actividad de fuertes lluvias, lluvia helada, mejor dicho, desde Nebraska hacia el oeste de Las Dakotas para el día de mañana en todo el medio oeste, especialmente desde Illinois para ustedes en Indiana y a porciones del oeste del Valle de Ohio. Así que las temperaturas mínimas se van a estar sintiendo casi, casi con el factor viento como si estuviera en un dígito. Tenemos Los Ángeles con 46, San Francisco 41 grados. Y bueno, situación mucho más placentera en San Antonio en los 67 grados. Notamos que aquí en Miami, casi, casi bordeando el rango de los 70 grados, nada mal. Para nosotros son condiciones relativamente agradables. El día de mañana, Oklahoma con 70 grados. Y mientras tenemos 46 grados en Nueva York, se aproxima la lluvia ya a partir de mitad de semana. El jueves diríamos, miércoles en horas de la noche, Los Ángeles con 64 grados. Y eso sí, ya para mañana, actividad de precipitaciones brillarán por su ausencia. Es todo de mi parte. Como es de costumbre, continuamos con más de Primer Impacto.